Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Trabajo Global. Tres, cuatro, cinco temas en la semana. Uno es el homenaje por los diez años de la desaparición física de Néstor Kirchner. Se escuchó de todo. Reivindico en la figura de Néstor Kirchner el hombre que dio un giro copernicano en el sentido de poner esta vez sí en materia social el caballo adelante del carro y no el carro delante de los caballos como veníamos desde los 90 para acá cuando los teóricos del neoliberalismo dijeron que todo, absolutamente todo, tenía que subordinarse a la economía. Néstor Kirchner dice no. Pone, como le digo, el caballo adelante del carro y dice no. La política y todo lo demás, economía incluida, subordinada a la política. Porque si hay algo que a los neoliberales les molesta es la política. Es un pueblo políticamente educado. Cuando un pueblo tiene conciencia política ocurre lo de Bolivia. Ocurre lo de Chile, donde sepultaron la constitución hecha en los años 80 del siglo pasado a medida de Pinochet y sus asesinos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Bueno, eso se sepultó con el voto de los chilenos. 78% de los votos en contra. Mejor dicho, a favor de una reforma constitucional. Hay que reconocer que Piñera con bastante habilidad se mostró como triunfador. Pero él es del bando contrario. A él lo derrotó el pueblo chileno. Le hablaba de Néstor Kirchner y su revolución de poner la política por encima de la economía. Porque no hay que olvidar que Kirchner en realidad no gana las elecciones. Él pierde por punto y medio, dos puntos, votos más, votos menos. Y Claudio Escribano de la Nación dice, esto no llega a fin de año. Porque Menem renuncia a la segunda vuelta para debilitarlo aún más. Es lo único que le queda por hacer. Porque él se ve que en una segunda vuelta perdía por escándalo. Se retira y, bueno, con ese 21%, 22% de votos conseguidos, sale a gobernar. Primero que no tenía poder de nada, ese no llegaba a fin de año, este es un chirolita de Dualde, decía Mariano Grondona. Construye poder desde la política y desde la política hace las reformas que tiene que hacer. Doble pecado. Primero, las reformas. Cumpliendo algo que sí me impresionó el día de su asunción. Yo no llegué hasta aquí para dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. ¿Quién sabía? Como todos, que hay presiones, que hay amenazas, que hay campañas, que hay operaciones. Todo lo que sucedió. Pero llegaba dispuesto a no dejarse amedrentar. Ni siquiera por un George Bush, que vino a la Argentina y le dijo en una reunión, bueno, pero no me venga a Patote en mi casa. Porque se lo presiona a Néstor para que no lo deje hablar a Chávez. Y no es que lo deje hablar a Chávez, sino que da una tribuna en Mar del Plata donde habla más de cuatro horas. Mostrándole al poder de turno, representado por George Bush en ese momento, señores, las cosas en América Latina están cambiando. Bueno, Néstor muere, Chávez muere, se alaya lo derrocan, alugo lo derrocan. Así, hasta lo de Evo Morales. Donde comienza a revertirse. Pero me importa la figura de Néstor en estos momentos. Porque reivindica la política. Y lo que es más, los muestra como totalmente ignorantes en materia política. No pueden participar, no pueden estar, porque políticamente ustedes son ineptos. No son aptos para esto. Cuando con una operación hecha contra un candidato, como Aníbal Fernández, se consigue que Macri llegue a la presidencia, demostraron lo inútil, los ineptos, por no decir imbéciles, que eran en política. Totalmente infantilistas. Y la siguen. Esa es una de las cosas que a Néstor Kirchner nunca le van a perdonar. A ellos no les gusta la política como tampoco les gusta la historia. Con ellos, la historia comienza cuando llegamos nosotros. Porque el contexto, los antecedentes, son complicados. Para ellos, por los pecados que tienen anteriores. No, no, nosotros impolutos. Esa es una de las tantas cosas que hizo Néstor Kirchner que a mí me asombraron y que yo reivindico. Y seguiré reivindicándola. Porque la política, y esto lo dije un millón de veces en este programa, es la máxima expresión de cultura que tienen los pueblos. Y por algo, los peores dictadores del mundo, caso Pinochet, por ejemplo, caso Videla y toda esa corte de asesinos que lo acompañó, lo primero que hacen es suspender, anular, nada de política. Las urnas están bien guardadas. Dijo en ese tiempo el ministro del Interior albano Arguindegui. Me acuerdo de ese señor que era general porque después tuvo un problema con con la esposa al separar bienes y bueno, le dieron lo que le correspondía de acuerdo a la ley y la señora dijo no, esto no, yo quiero lo que está afuera, yo quiero lo que está en Suiza. Bueno, no eran tan patriotas esos generales. Bueno, Néstor tuvo su homenaje, la política sigue. Vamos a conversar en los otros bloques del tema Bolivia repercusiones por el triunfo de Luis Arce, lo de Chile que es también muy pero muy importante para América Latina y algunos que otros temas. Ahora vamos a ir al encuentro de la nota que rehicimos con Simón Lanterner, secretario adjunto del sindicato gastronómico, hubo problemas la semana pasada, no sé si fuimos nosotros, si fue el canal en su emisión por corte de luz, cosas que pasan así, el tema es que la nota no salió como tenía que salir, corregida, ampliada, volvemos hoy con la voz y lo que nos cuenta Simón Lanterner de cómo está la actividad gastronómica en estos momentos pandemia de por medio. Alberto, la verdad que es desesperante la situación y lo comprendemos perfectamente en la parte empresarial y como te dije anteriormente, yo creo que esta disposición a veces con las mesitas en la vereda no es suficiente para poder mantener un establecimiento donde tiene que pagar a sus trabajadores agua, luz, alquiler y como que no le están cerrando los números. Es si lo que te podría decir esto en cuanto a la gente que supuestamente desobedece, es más, escuché esta mañana en los medios que se lo va a multar a aquellos trabajadores que, empresarios, perdón, que no den acatamiento a la disposición del COE. Nadie niega que la situación de Tucumán es complicada en ese aspecto pero también está la situación de las familias de los trabajadores y un cuento de nunca acabar. Sí, sí, Alberto, yo creo que esto da para largo la situación esta económica que están atravesando la parte empresarial y hasta lo mismo los trabajadores, imagínate, el mozo que estaba acostumbrado al margen de su sueldo de llevar una propina que le ayudaba un poco a superar esta situación económica, ¿no? Tema paritaria, ¿en qué quedó? Mirá, nosotros paritaria todavía no hemos abierto, pero sí hicimos una recomposición salarial, estamos hablando de acuerdo de acuerdo a las categorías de cada establecimiento y hablamos de 4.000 pesos como base a incorporar a los sueldos y eso a medida de las categorías de las empresas como te dije van subiendo y llegamos como hasta 5.200 pesos en la categoría supuestamente 5 entre ellas. El tema de los hoteles por hora Y mirá, el tema de los hoteles por hora realmente también ellos se ven medio perjudicados donde realmente a veces le tienen que pedir al cliente que presente su documentación y cosa que a veces y lo sabemos perfectamente que esos lugares son como quien dicen vulgarmente de trampa, ¿no? Donde la gente va a tener el temor día dejar copia de su documento pero hay algunas muchas empresas que están acatando esas disposiciones, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras decir? Bueno, en cuanto a los sueldos para ponerte más o menos en onda un mozo que estaba en 32.000 pesos con esta nueva recomposición salarial se va a 37.000 pesos algo que también nos dejamos de lado es los hoteles que no están trabajando los trabajadores estos que están en el artículo 223 bis también van a tener el mismo aumento que los chicos que están trabajando activamente, ¿no? Los hoteles la verdad que uno ve a día y cada vez pone más difícil la situación ojalá que el Estado también medio que se acuerde de la parte de la hotelería porque la están pasando muy mal. Dicen que piletas y otros lugares de esparcimiento están siendo copados en estos momentos para el verano porque parecería ser que la gente no va a salir o no va a salir como en otros momentos. Sí, hasta lo que uno sabe Alberto es decir cuando las restricciones son muchas imagínate ni no tener mucha libertad y salir como quien dicen de vacaciones y encontrarte con otros problemas donde te condicionen supuestamente los chicos quien entra quien no entra y generalmente la gente va a optar por buscar otra salida que como decís vos Claro, salen y a lo mejor después no los dejen entrar. Sí, estaban corriendo el riego esto porque como que cada municipio también lo maneja si entra o no entra y como decís si entra ¿cómo salís? Así que es un gran problema realmente donde yo creo que se tienen que poner de acuerdo todas las partes y dar una solución para que tenga la gente medianamente una tranquilidad. Nosotros salimos mucho al interior Alberto te comento adiós, gracias en los horarios que andamos a la mañana tenemos el ingreso a las localidades pero hasta las 6 de la tarde y si a mí me agarra en el interior a las 6 de la tarde a pesar de que tenemos los permisos que nos autorizan como servicios esenciales por el tema de obra social también corrió el riego de quedar entrampado. Vamos desarrollando el bloque y tengo una ya que hablábamos de Néstor un poco de información de todos los papelitos que vamos preparando de acuerdo a las noticias que sacamos los datos que sacamos y esto lo habíamos titulado el verso de la pesada herencia es de cuando subió Macri que habló de la pesada herencia en esa contradicción como les decía yo de los infantilistas de la política ¿no? nos podemos endeudar decía un ministro de economía de Macri porque bueno el país estaba desendeudado y por eso ahora podemos tomar deuda y tomar deuda y tomar deuda como usted qué pesada herencia y resulta que según el ministro de economía de de Mauricio le decía a todos los argentinos que se puede tomar deuda 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 y más deuda porque el país estaba desendeudado qué pesada herencia rara que tuvo el macrismo la verdad ¿no? y en otro orden de cosas cifras que decían entre Néstor y Cristina bajaron el desempleo del 25 al 6% bajaron la pobreza del 64 o el 68% según la medición de la UCA esto lo expliqué muchas veces al 29% 110.000 negocios levantaron sus persianas pagaron 9.000 millones al FMI y 600 millones al Club de París millones de dólares se achicó la deuda en 180.000 millones de dólares a 40.000 millones bueno más toda la plata que se juntó en el ANSES cuando a instancia del entonces ministro de Economía Vudú se vuelven a nacionalizar los fondos de pensiones se acababa el curro entre ellos a Clarín que sí los curró a los jubilados y bastante bien bastante mucho como decía mi nieto bastante mucho que los los curró a los jubilados como negociadores se les terminó esa es una de las causas por las que Amado Vudú fue preso no le perdonaron había que dar un escarmiento inventaron cosas ¿se acuerdan cómo lo sacaron? bueno fue por la nacionalización de esta AFJP porque le cortó un curro a muchísima gente entre ellos a Clarín la AFJP es viejo solución al tema del transporte por tantos paros de uta porque si hay subsidios porque si la nación porque si los empresarios la nota estamos poniendo en práctica un sistema alternativo de transporte visto que ya estamos entrando a la tercera semana de ausencia de transporte de pasajeros en nuestra ciudad y en el área metropolitana lo que compila en contra de cualquier trabajador de a pie que necesita cumplir con su trabajo y en consecuencia hemos resuelto en contra de esta solución que entendemos la más práctica en este momento que es angustiante y desesperante para muchos trabajadores buenísimo mira ya casi 20 días que llevamos de paro yo estoy trabajando 3 días a la semana porque no no me pueden buscar para trabajar la completa así que gracias a Dios si tengo que costearme yo el gasto a mi me sale 450, 500 pesos hasta el centro y no no da el bolsillo para tanto sabemos que el transporte público es también uno de los vectores de contagio más importante que hay en las ciudades así que nos interesa que los trabajadores que se suban a estos vehículos lo hagan en las condiciones absolutamente sanitizadas como corresponde nosotros tenemos que resolver el problema y el problema de nuestros vecinos son del día a día le proponemos un corte ya volvemos en el trabajo global cuida a tu familia y realiza tus consultas y reclamos desde casa comunicate al whatsapp 381-677-2495 o la línea fija 461-3344 y 461-3999 también encontrarnos en facebook municipalidad de tafiviejo municipalidad de tafiviejo intendencia javier visite fama y ya capital nacional de la empanada fama y ya es turismo fama y ya es historia fama y ya es cultura fama y ya es gastronomía con excelencia y calidad al servicio de todos gestión mellizas orellana fama y ya más linda que nunca llamado a la solidaridad tucumanos hagan sus compras dentro del horario comercial de 10 a 18 horas al empleado de comercio no le pagan las horas extras y nadie trabaja gratis ceoc recibe miles de denuncias anónimas por estos motivos ayudemos a ser respetados roque brito secretario general de ceoc y comisión directiva sigamos construyendo juntos un tucumán para todos los tucumanos luis romano secretario general movimiento unidad popular mup juan manzur gobernador osvaldo jaldo vicegobernador el peronismo siempre es mejor chau 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 Gracias por ver el video. 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 Administrador José Leguizamol. Congreso 348. San Miguel de Tucumán. Continuamos con nuestro accionar gremial, comprometidos en mejorar las condiciones laborales de nuestros colegas asociados. AME, en defensa de la salud y sus profesionales. Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales, SUTEM, Tucumán Capital. Avalado mediante resolución 2816-12 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán, en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales. Con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados, con sede social en Miguelillo 416-418, teléfono 240-824 y 3813-921-764. SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales. Marcelo Villagra, Secretario General. Tomate a construir otro sindicalismo. Segundo bloque en Trabajo Global. Visitamos al Secretario General de la SEOC, el Sindicato de los Trabajadores del Comercio, los Mercantiles. Que están con muchos problemas. Horario, qué trabajamos, qué no trabajamos, cómo se trabaja en los feriados. Y las fiestas de fin de año ya están a la vuelta de la esquina. Y después está el tema de paritarias. Porque se arregla. Se ponen de acuerdo, se firma. Pero después, cuántos son los que no cumplen, cuántos son los que cumplen. En medio de esta pandemia, esas negociaciones, esos puntos, se transforman a veces en muy conflictivos. Y hay que estar encima de eso. Constantemente. Bueno, lo dice mejor que yo, lo cuenta mejor que yo, lo explica mejor que yo, Roque Brito. Las paritarias ya han sido conversados, firmados, donde son casi 30.000 pesos, divididos en 6 meses. A partir de octubre, 5.000 pesos por mes. A partir de octubre, ya la gente con el medio de octubre tiene que cobrar a la gente los 5.000 pesos dentro, que es el sueldo mínimo y trimóvil. Tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Van a cumplir? Mirá, nosotros en esto siempre decimos que las empresas, que son las mayores empresas, que son multinacionales, que son de Buenos Aires, casi todas cumplen. Casi la mayoría, algunas empresas de acá, las pequeñas y medianas empresas de acá de Tucumán, son las que tenemos que andar peleando con la Secretaría para ver si le pueden pagar a los compañeros como corresponde el sueldo. Cada vez que hay un aumento hay una pelea de dos o tres meses hasta que se normaliza. Pero tenemos que salir a trabajar juntamente con la Secretaría, donde le pedimos a los compañeros de empleo de comercio, cuando llegue el mes de cobrar y que no han cobrado el aumento como corresponde, que haga la denuncia en el gremio. Bueno, en el tema de los feriados y se viene el fin de año, ¿qué balance tienen desde la CEO? Porque se habla, se conversa, se llega a consensuar, pero después... Mirá, ahora casualmente estábamos reunidos con la gente de la Federación, tenemos un buen diálogo con el presidente que está actualmente, estamos analizando los horarios, el tema de los feriados, el tema de las fiestas de fin de año, como decís vos, que creo que es un día jueves, miércoles, entonces son el lunes 22, 23, 24, son las fechas que realmente venden mucho el comercio. Así que yo creo que ya en esta semana que viene vamos a empezar a tratar de reunirnos para que así ya pongamos una posición y son los horarios. Pero sí tenemos que hacerlo con tiempo porque, como decías recién vos, el tema de cómo hacemos y qué pagan ellos, porque te piden horarios corridos, te piden extensión de horario, pero queremos ver el pago a los compañeros. Porque si la empresa tiene más horas para vender, ingresa más plata a la empresa y los compañeros siguen con el mismo sueldo, no es lógico. Entonces tenemos que tener un acuerdo, llegar a un acuerdo para que paguen como corresponde, que paguen por lo menos por adelantado. Roque, el tema este referido a los controles que hacen ustedes, ¿tienen facilidad, tienen colaboración del organismo competente? No, mira, casualmente esto desde marzo, desde marzo que no funciona la Secretaría de Trabajo, no tenemos inspectores, estamos trabajando con la gente del gremio nada más, que llegamos a las empresas como dirigente sindical y tratamos de dialogar con los empresarios para que cumplan con todos los requisitos, ¿no? Tanto el protocolo que estamos con la pandemia, como los sueldos, que no se atrasen los sueldos. Te puedo decir que para mí Tucumán, una de las provincias que nunca ha dejado muy, muy el tema de la venta, excepto el mes de marzo y abril, pero después en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que es el Día de la Madre, el comercio ha vendido. Sabemos que esta pandemia ha perjudicado mucho, sabemos que también el tema de los colectivos también ha perjudicado mucho, pero yo creo que ha mantenido un nivel de venta el comercio del microcentro, de la parte que hablamos del rubro del microcentro, si hablamos del tema de los supermercados, bien, si hablamos del tema del rubro de la ferretería, las pinturerías, el tema de la electricidad, el tema de la construcción, yo creo que eso se ha vendido muy bien en todos estos meses, desde marzo a la fecha, yo creo que estos meses que están atendiendo han vendido mucho más que el año anterior, en ese rubro. La última, pandemia, tema despido, cierre, suspensiones, ¿cómo castigó el sector? Sí, realmente, casualmente estamos conversando con el compañero hoy día, sobre que hay muchas empresas que han cerrado, que han cerrado, que dan el microcentro, sabemos cuál es el alquiler, es un costo muy alto lo que tienen los alquileres acá en el microcentro, y hay empresarios que han cerrado sus puertas, si tenían cinco locales, creo que han quedado con dos o tres nada más, entonces ahí ha sido un achicamiento con el personal, es la parte que más hemos sufrido acá en el microcentro, después en los otros lugares, no, en otros lugares creo que se ha mantenido, pero acá sí, lo que es la parte del microcentro, sí se ha sentido un poco el despido de los compañeros. Cuando llega este momento en trabajo global, siempre digo lo mismo, vamos con la nota, con lo que pasa en FAMELIA, que trabaja, trabaja y trabaja, bueno, siguen trabajando, a pesar de todo, tuvieron una situación muy difícil, falleció un funcionario, uno de los mellizos del intendente le da la despedida, porque en materia de obra pública precisamente es donde FAMELIA estaba haciendo la diferencia, la nota. La verdad que uno siempre tiene la facilidad de las palabras cuando tiene que comentar lo que nos apasiona, lo que sentimos, lo que tenemos incorporado, que es propio de nuestra actividad pública, y contar y compartir las cosas es importante, muchas veces uno lo tiene incorporado naturalmente como líder, como conductor, pero cuando nos toca expresarnos, hablar de un amigo hay emociones, pero cuando tenemos que expresarnos en el hecho de que tenemos que mencionar a alguien que uno ha querido, quiere y lo vamos a seguir queriendo y que ha tenido que partir a la otra vida y que ya no va a estar con nosotros, que ya no lo vamos a ver y que no vamos a poder abrazarlo, saludarlo, poder darles sugerencias, pedirles ideas y hacer que su imaginación trabaje y que le salga de adentro ese ángel que tenía incorporado ese gran don, a la par de que era un gran carismático, que tenía ese llamador de buena persona, como era mi amigo, mi hermano, nuestro compañero de equipo, Carlito Burián. Nacional de la ley provincial y a nuestra ley orgánica, sí juro, si así no lo hiciera, que Dios y la patria lo demanden. A partidos se nos fue, la vida nos está jugando una mala partida, el mundo está triste, nosotros angustiados y también el tema lo vivimos en carne propia, gente que se nos enferma, gente que se nos va, pero nosotros tenemos que quedarnos con la parte linda de lo más positivo, de lo más grande, de todo lo que aportó. Yo en nombre de nuestro equipo, de nuestros compañeros y de mucha gente de Fama Ya que lo conoce a Carlito Burián, no puedo dejar de reconocerlo, mencionarlo y hacerle mi reconocimiento honorable a un grande. Lo dejó una maravillosa persona y se fue, y nosotros acá con el vacío, difícil de cubrirlo. Nosotros acá en la tristeza, sabiendo que lo único que nos queda marcado es la grandeza de Carlos en el buen trato, en la humildad, en su sonrisa y fundamentalmente en todas sus acciones. Un hombre que dio su vida y su trabajo acompañando a los mellizos sobre el ala, cambiando una ciudad y aquí lo vamos a recordar. Carlos Burián marcó el antes y el después de Fama Ya y nos hizo hacer de un proyecto que soñábamos para Fama Ya realizar, que lo construyamos y conviertamos a Fama Ya en una de las ciudades más bellas, más lindas, más hermosas de Tucumán. Hoy notando a Carlos nos damos cuenta cuánto ha significado, cuánto ha aportado, porque lo vemos a Fama Ya y dijimos que cuando se iba para siempre físicamente desde el cementerio, que íbamos a ir por algunos lugares donde él había estado, donde había construido, a donde había trabajado, a donde había aportado su imaginación, sus ideas y su proyecto. Había muchos lugares para ir. Y cuando transitamos la galería de la veneración, uno de los paseos brillantes, mágicos que él había aportado para que lo realicemos, no vemos cuánto, cuánta, cuánta belleza había incorporado. Cuando estuvimos en el cabildo nos damos y lo vemos, que era tan maravillosa esa obra. Y así Fama Ya tiene un baldeario, tiene distintos paseos, distintos lugares que nos hacen sentir orgullosos de ser famallenses. Carlitos Uribe, no te vamos a olvidar nunca. Yo te mando el abrazo en nombre de todos los famallenses, y también en nombre del Rey, que te adoraba, que te amaba y que te va a extrañar por siempre. Carlitos Uribe, hasta siempre hermano de la vida, que Dios te tenga a tu lado, y que de allá nos des iluminación para que tengamos sabiduría y también para que tengamos las decisiones más acertadas en nuestra gestión. Hermano del alma, descansa en paz. Dios está con vos y nosotros te tenemos en nuestro corazón. Hasta siempre Carlitos Uribe, un abrazo grande en la distancia y en el corazón. Gracias por todo, hermano de la vida, compañero, padre, amigo, pero por sobre todas las cosas, comprometido y apasionado. La verdad que uno siempre tiene la facilidad de las palabras cuando tiene que comentar lo que nos apasiona, lo que sentimos, lo que tenemos incorporado, que es propio de nuestra actividad pública. y contar y compartir las cosas importantes. Corte, uno más, ya volvemos. Corte, uno más, ya volvemos. Llamado a la solidaridad, tucumanos, hagan sus compras dentro del horario comercial de 10 a 18 horas. Al empleado de comercio no le pagan las horas extras y nadie trabaja gratis. SEOC recibe miles de denuncias anónimas por estos motivos. Ayudemos a ser respetados. Roque Brito, Secretario General de SEOC y Comisión Directiva. Sindicato de Trabajadores Pasteleros brinda actualización permanente de convenios colectivos de trabajo a las ramas de pastelería, pizzería, heladería, brindando también el servicio de obra social. Plan Materno Infantil, Sede Social, Calle Jujuy 144, Telefax 421 2704, Escuela de Capacitación Profesional, perfeccionando compañeros con una salida laboral. Sigamos construyendo juntos un Tucumán para todos los tucumanos. Luis Romano, Secretario General, Movimiento Unidad Popular, MUP, Juan Manzur, Gobernador, Osvaldo Jaldo, Vicegobernador, el peronismo siempre es mejor. Continúa. Continúa. Vamos con nuestro accionar gremial, comprometidos en mejorar las condiciones laborales de nuestros colegas asociados. AME, en defensa de la salud y sus profesionales. SITPOS, Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias. MUPOS, Mutual del Personal de Obras Sanitarias. Junto al trabajador y su familia. En Osea, le brindamos los mejores servicios de salud a la salud y su familia. A nuestros afiliados Yo elijo Pía Yo elijo Pía Yo elijo Pía Yo elijo Pía Ospía Obra social del personal de la industria Azucarera, administrador José Leguizamol, Congreso 348, San Miguel de Tucumán Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales SUTEM, Tucumán Capital Avalado mediante resolución 2816-12 Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social Adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán En defensa de los derechos e intereses De los trabajadores municipales Con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados Con sede social en Miguelillo 416-418 Teléfono 240-824 Y 3813-921-764 SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores Y Empleados Municipales Marcelo Villagra, Secretario General Tomate a construir otro sindicalismo La lucha por recuperar el porcentaje Es como nuestro trabajo No tiene feriados ni descansos Sibendia Un gremio en lucha por su dignidad Y sus derechos Visite Fama y Ya Capital Nacional De la Empanada Fama y Ya es turismo Fama y Ya es historia Fama y Ya es cultura Fama y Ya es gastronomía Con excelencia y calidad Al servicio de todos Gestión Mellizos Orellana Fama y Ya es Más linda que nunca Un bloque más en Trabajo Global ¿Cuántas veces se escuchó hablar De la colonización cultural? La colonización pedagógica Un tema que se las trae Porque significa Que nosotros En definitiva Nunca tenemos que creer En nosotros mismos Siempre Lo de afuera es mejor ¿Se acuerdan aquello De civilización y barbarie? Civilización Lo de afuera Bárbaro Lo de adentro Dando vuelta El concepto totalmente Porque los romanos Que lo usaban Bárbaros Eran los que estaban Más allá de la frontera Del imperio Los que estaban afuera De los límites Del imperio romano Esos eran los bárbaros Adentro estaba Lo que valía La pena vivir Estaba Roma Con su orden Imperial Pero orden al fin Y bueno Nosotros acá Con Sarmiento Damos vuelta Ese concepto La civilización Es lo de afuera Lo bárbaro Es lo de adentro Nuestra clase dirigente De los 80 Del siglo XIX Para adelante Siempre Tratamos de Renegar De esa ascendencia Española Latina No, no Nos decíamos El único país Blanco Al sur Del río Al sur Del río Grande Recuerdo Un Ministro de educación Chileno Que escribió un libro Que se llamaba Adiós América Latina Porque ellos En materia de educación Chile Ah bueno Ya pasaba A un grado Superlativo Adiós América Latina Chao Y siempre así Lo nuestro no sirve No podemos Venezuela A través de su presidente Y de su vicepresidenta Delci Rodríguez Anunció Que Venezuela Logró A través de La medicina molecular Un remedio Que cura El COVID-19 No es vacuna Es un remedio Que cura Escuché A un periodista De la De la Nación Más El canal Televisivo Del diario De la Nación Que Vean esto Miren eso Burlándose Yo no sé Si dará resultados Pero la forma Que se burlaba Del anuncio Los científicos De Venezuela No podían Venezuela No podía El pueblo De Venezuela No podía Menos Sus autoridades Ofendían al pueblo De Venezuela Ofendían a la ciencia De Venezuela A los médicos De Venezuela No les importa No les interesa Para nada Porque No podía ser Esta era una Enchantada De Maduro De los venezolanos De la ciencia Venezolana Lo presentaron Ante los Funcionarios Las autoridades De la Organización Mundial De la Salud Que están en Venezuela Vamos a ver Que resultado Tiene Pero siempre Está presente Ese Sesgo De colonialismo Cultural Que tanto Caracteriza A cierto periodismo Amanuense Al cahuete De las clases Dominantes En este país La nota Con Bernardo Beltrán Ya que hablamos De educación Bueno Nosotros Venimos A realizar Una medida De fuerza Porque Era una forma De reflejar El malestar Que existe Entre la docencia Tucumana Especialmente En el sector Privado A raíz De Que no hubo Un incremento Salarial Real Este año Tengamos en cuenta Que la única Suma Que se recibieron Nuevas Con respecto Al salario Del año Pasado Es la cuota Esta De incentivo Docente Son 1.210 Pesos más Y La cláusula Gatillo Dada como Una adicional No en el básico Pero que correspondía Al 2019 O sea No era propio Al 2020 Por lo tanto Se puede decir Que no ha habido Un incremento Salarial Real Este año Para los docentes Y esto ha llevado Que la pérdida Del poder adquisitivo De salario Sea muy superior Al 20% En un contexto Donde Aunque se ha Desacelerado Un poco Pero la inflación Sigue subiendo Por lo tanto Esto va Acumulándose Como Una pesada Carga Para los bolsillos De los trabajadores En este caso De la docencia Privada Y queríamos Ya Expresar Este malestar Venimos planteando De otra forma Ya la necesidad De incremento salarial Pero bueno No hemos sido escuchados Entonces tenemos que pasar Estas medidas de fuerza Esto por un lado Y por otro lado La verdad que La realidad que se atraviesa En los colegios Es bastante compleja Así como tenemos Algunos Donde la situación No es tan crítica Y sobre todo Porque reciben El 100% De la puerta estatal Y entre lo cual Los docentes Están cobrando El salario Quizá no en tiempo Pero sí en forma Pero también tenemos Un número importante De colegios Que son más del 30 Que el 40% Que estamos con problemas Salariales muy serios En algunos Porque no cobran Lo que corresponde Otros cobran Cuenta gota Otros hace varios meses Que no cobran Esto ligado a que Bueno La mayoría de ellos Son colegios Que no reciben aportes Reciben un aporte Muy pequeño Por parte del Estado Y depende mucho De la cuota Y el descenso De pago de la cuota En muchas situaciones Por parte de los padres Ha sido bastante significativo Entonces esto se refleja En la realidad En muchos docentes Y en la problemática Que vienen arrastrando Para colmo Algunos de ellos Están pudiendo cobrar El ATP Pero Que es esta ayuda Del gobierno nacional Pero otros No lo pueden hacer Porque no están registrados O porque el colegio No ha hecho No tienen digamos Los papeles en regla Entonces esto Profundiza la problemática ¿No? Se viene el final Pero ¿Cómo va a ser Ese final? Con mucha presión Para el docente Bueno Lo está viviendo Con mucha presión Por eso nosotros Estamos planteando Que las clases Terminen el 30 de noviembre Ha sido un año Bastante difícil Ya estamos Prácticamente A dos meses De final de año Donde El trabajo Con la virtualidad Ha generado Muchas demandas El docente De pronto Ha visto Que su casa Se ha transformado En el ámbito De trabajo Donde casi La mitad De ellos No ha podido Desconectarse Digitalmente Durante la semana Sino que Seguía atendiendo En cualquier hora Y en cualquier día La demanda Por parte De la familia De los alumnos De los empleadores De los directivos Además La forma De organizar Una clase De la virtualidad También tiene Su requerimiento Para muchos Docentes Esto ha sido Todo Adaptarse A una nueva situación Y uno De los primeros Puntos De la adaptación Que normalmente Ha salido De su bolsillo De la inversión Ha sido Tener y comprar Un celular De mejor característica Una notebook O una Una tablet Porque Muchos de ellos Solamente Bueno El instrumento Tecnológico Lo tenían Muy Reducido En sus prestaciones Porque bueno Solamente Cumplían funciones Básicas Para tener que Ingresar en Plataformas Generar ámbitos De Procesos De enseñanza Aprendizaje Los requerimientos Son distintos Y ante lo cual Muchos han tenido Que invertir Y eso Forma parte También De nuestro reclamo El servicio No es de lo mejor Tampoco Como para trabajar Tranquilamente No 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 Además Tengamos en cuenta Que la gran mayoría De los docentes También tienen hijos Y entonces Cumplían este rol Por un lado De padre Por otro lado De docente Y en la casa Y en la casa Tenían que compartir La señal Con Con el resto De la familia Y bueno Como dicen Un servicio Que no es de lo más Eficiente Por lo tanto Esto ha dificultado Todo este proceso Y ha generado También desgaste Ha generado tensiones De esto De estar a la vez Cumpliendo el rol Docentes Pero el rol De padre O sea Que la verdad Que es un año Bastante complejo En ese sentido Nos vamos al cierre Pero antes Contar un poquito De lo que pasa En Bolivia Porque siguen Las repercusiones Del triunfo Del MAS Primero Se demostró Que no hubo fraude Porque En la elección anterior Las cifras Del 91% Con las que gana Evo Morales En un sector De Bolivia Y que decían Que no podía ser Ahí se había hecho El fraude Por eso Superaba El 10% Para ser elegido Presidente Allí en esa zona Ahora ganó Con el 97% Almagro Luis Almagro Secretario General De la OEA El alcahuete De De las embajadas De Estados Unidos En América Latina Demandado Por Evo Morales Por Luis Arce Por cuerpos Colegiados De Bolivia Y por algunos sectores De América Latina Porque murió Mucha gente En Bolivia También Van a ser procesados Por esto Yanine Áñez La Que usupó el poder La presidenta De facto De Bolivia Y muchos De sus ministros Muchos de sus funcionarios Porque se asesinó Y se abusó De mucha gente Recuerdo Recuerdo aquella Alcaldesa Que La patotearon Unas escenas Muy tristes Porque era como que 500 años No habían pasado O como dice la canción Cinco siglos Igual Bueno Bolivia sigue su marcha Y seguramente habrá Muchas más novedades Nos estamos yendo Nos vemos el próximo jueves Chao Esto fue Trabajo Global Trabajo Global Trabajo Global Trabajo Global